No difiere nada de lo que hemos explicado yo y diciendo. El Estado tiene un problema desde el inicio, desde la construcción, con respecto a un estudio de suelo, mal hecho o no hecho en cuanto a esto, y se están produciendo hundimientos, hundimientos donde está cediendo la tierra y esto produce ciertas quebraduras, ciertas cuestiones estéticas y también de estructuras que perjudican al estadio. Más allá de que esto sí tengo que dejar en claro, que no es que corra riesgo de derrumbe, pero sí los peritos están trabajando para ver cuáles son las áreas que se pueden seguir utilizando y va a seguir cediendo, esto la Secretaría no puede intervenir en forma inmediata o el Ministerio de Obras Públicas ir y arreglarlo, porque en meses va a volver a pasar lo mismo. Es un proceso que termina de ceder, de que esto de acuerdo, obviamente yo no soy especialista en el tema, yo estoy contando lo que me explican los técnicos. Entonces sobre esta situación hay que ser precavidos para que no haya ningún problema y nosotros habilitar la parte que corresponde con todo un equipo técnico al respecto, pero es un problema desde el inicio. Desde que se inició el estadio estuvo, pero estoy seguro que esto se va a mejorar y que una vez que esto termine después se va a poder intervenir para poder seguir utilizando el estadio de la mejor manera posible. Obviamente se hicieron algunas mejoras durante este proceso, donde no hubo actividad, por ejemplo en el suelo, en la platea y demás. Sí, el suelo es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y no con los problemas de construcción o de estos de pendimiento. La Secretaría está interviniendo, el Ministerio de Obras Públicas está interviniendo, yo les doy un ejemplo completo. Cuando nosotros recibimos el estadio, están todas las piedras sueltas alrededor y eso no puede suceder en el estadio, no puede ser agritado nunca, porque ustedes saben que las barras, los hinchas o cualquier cosa, bueno, ustedes entienden a qué me refiero. Nosotros hicimos toda una cobertura y sobras públicas al respecto, pero el mismo hundimiento ya las quebrajas de nuevo. Entonces son cuestiones de que podemos ir nosotros mejorando pequeñas situaciones, pero en la solución definitiva tenemos que esperar hasta que esto, de una vez por todas termine de ceder y que la misma empresa se haga cargo y se ejecute la garantía.